Márcame Márcame cuando sientas la necesidad de estar conmigo Cuando sientas que él te asfixia con todos sus gritos Porque yo estaré disponible y listo Márcame porque más que un amante yo soy Primero tu amigo Y si no estamos juntos es porque así fue el destino Márcame Siempre traigo con pila mi cel Por si llegas a hablarme Sé que tienes problemas y vas a necesitarme No importa que sea tarde Márcame Márcame En llamarme Tú márcame Márcame Siempre traigo con pila mi cel Por si llegas a hablarme Sé que tienes problemas y vas a necesitarme Márcame No importa que sea tarde Márcame 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 Llamarme Llamarme Tú márcame Llamarme Tú márcame Llamarme Tú már Márcame Gracias.